La empresa central Patache ha ingresado un proyecto de planta termoeléctrica al sur de Iquique y, para transparentar el cumplimiento de las normativas medioambientales, ha establecido un convenio con la Universidad Arturo Prat. La UNAP realizará el proyecto de estudio de impacto ambiental y posterior monitoreo de las operaciones. Nosotros hemos reingresado nuestro estudio de impacto ambiental en el día de ayer a la CONAMA. Nosotros recibimos de parte de la autoridad las consultas hace algunos meses atrás y hemos reingresado el estudio con las respuestas a esas consultas. Esperamos que el trámite que sea a continuación, que es básicamente la revisión de esas respuestas y esperamos contar con la aprobación del estudio dentro de los próximos meses. A través de la empresa vamos a participar de la responsabilidad social empresarial con las caletas Chanavaya y Chanavallita, tratando de constituir ahí una caleta modelo en el desarrollo autosustentable de ellas. Y además, por otro lado, nos va a permitir desarrollar trabajos de investigación concretos para ver, aumentar y mejorar la relación que existe entre la operación industrial y el medio ambiente. La empresa propuso el convenio sobre la base de la experiencia de la UNAP en actividades vinculadas al mar, buscando focalizar a nivel regional las exigencias medioambientales. El tema además es muy interesante porque esto necesita rellevar un acompañamiento académico de investigación, porque se ha hablado mucho de los inconvenientes que tienen las empresas termoeléctricas. No obstante, esta empresa en que nosotros hemos empezado a estudiar y que hemos hecho un convenio de ir mejorando todas las debilidades ambientales que pudiesen generarse, tiene bastantes particularidades. Ya gracias a un estudio preliminar, su manera de cómo ella se encuentra con el mar es muy diferente a la que está hoy día actuando nuestras empresas. En el proyecto participarán académicos de ciencias del mar, de ingeniería, químicos e ingeniería medioambiental, permitiendo además el desarrollo de tesis especializadas con alumnos de la UNAP. La central podría convertirse perfectamente en un evento de esa naturaleza que esperamos que no ocurra, en la fuente de abastecimiento de la zona de Iquique y de la zona del extremo norte del país, dado que probablemente no va a sufrir daños relevantes con una situación como esa. Así que el emplazamiento resulta clave. Y creo que ha sido, además la autoridad regional ha sido visionaria en el sentido de ubicar justamente esa zona, al sur de Iquique, como una zona de desarrollo industrial. Nos parece interesante que la empresa haya acercado a la universidad como un referente para cooperar en sus programas de investigación y desarrollo, y también como un referente de que está como una contraparte del Estado cautelando la calidad ambiental de los procesos productivos que allí se van a generar. Y eso a nosotros parece muy relevante que vamos a estar allí. El proyecto tendrá una inversión de 150 millones de dólares y las instalaciones estarán ubicadas a 60 kilómetros al sur de Iquique. Además, para garantizar aspectos de seguridad ante algún suceso como el recientemente ocurrido en el sur del país, el emplazamiento de la termoeléctrica será a 1.500 metros del borde costero y a una altura de 70 metros sobre el nivel del mar.